¿Qué tal gente de YouTube? Acá vuelven un nuevo video para el canal y esta vez sí chicos, volví a traer Bendy and the Ink Machine porque esta serie sí la quiero acabar, no como la serie de Chims, la serie de Minecraft, básicamente todas las series que nunca las acabo. A ver, nos quedamos en esta parte, donde teníamos que agarrar el hacha. Si me escucha me un poco ronco dos cosas, estoy con un poco de tos y la otra es que estoy en la pubertad, pechicos. A ver, supongo que tengo que romper ese. Sí, tenía razón, tenía razón. A ver, esta acá, esta acá, esta acá. Eso no, ya. Sáquate, sáquate, sáquate. A ver, no juego Bendy hace un buen tiempo, a ver. Ya. Uy, está adictivo. Esta acá, esto acá. Sopas, ya está. A ver. Uuuuh. ¿Y ese? ¿Y ese temblor? Ah, la madre. Bueno. Es que era Bendy, nadie me engaña, ese era Bendy. Había una silla de ruedas, ¿no? La máquina de tinta. Una silla de ruedas y Bendy. A mí nadie me engaña, yo sí lo vi, yo sí lo vi. A nadie, nadie, nadie me engaña. A ver, ¿qué pasa? Capítulo 2. La vieja canción. Aucho. Ay, mi cabeza, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Por alguna razón, ¿cómo hacen daño? Parece tinta en vez de sangre, ¿eh? Bueno, creo que hay solo una cosa que hacer. Pregunta. Ve si pueden encontrar una línea de ruedas. Eh, no sé. Digo, esta es una puerta. Tal vez debemos usarla, digo yo. Tal vez, tal vez. Pero acá no hay nada, ¿no? Vale. No hay nada por aquí. Uh, espérate. Bien, la rompí. No sé para qué lo hice, pero lo hice. Ah, espérate. Ahí está. Este, este. Este de acá, ¿y otro? Ah, no logré alcanzar a leer lo que dijo. A ver, ¿qué es esto? Ah, me parece una sombra para sus... para sus emisiones. Siempre soy la mejor tinta de que vio en la oscuridad. Te veo en mi salvador. Te rojo que me escuches. Estas viejas canciones todavía las canto, porque sé que vienes a salvarme y se ha arrastrado de ser mi último amorosa, pero el amor no requiere de sacrificio. Sí. ¿Puedo obtener un amén? A ver. A ver. Vale. A Bendy... Me da miedo, así que... Adiós. A ver, ¿qué hay por acá? Ah, la madre. ¿Qué fue eso? ¿Quién es ese? Sáquese. Hey, hey. Sí, pero ¿dónde se fue? Vamos a comer. Ya, 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 ya. Llegámoslos todos. Toditos. Toditos. Esa es. Ease, ease. A ver, eh, ok. Necesito tener esa energía para esta puerta, de manera que debería haber un par de interruptores cerca. A ver. Interruptores, interruptores, interruptores. Acá hay uno. Eh, eh, eh. Había otro por allá, ¿no? Sí, 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 por allá. Fue a las luces flashantes. No sé, ese tipo no me inspira confianza. Más que nada porque vi que estaba hecho de tinta. Muerto otra vez. Acá hay otro. Y el otro con el que nos topamos que estaba por aquí. Sí, acá. Ya está, esas son todas. Vamos. Este men no se quiere morir. No, muerde. No, no, no. No, por favor. Otro Screamer, no. Ya sufrí mucho con el de Bendy, la primera parte. Está muy oscuro aquí. Pues, la verdad, está así un poco oscuro. Música de... Ah, departamento de música. No, supongo que ya está en esa máquina de tristación. Chistaca, es algo. Música de... Música de... forma de drenar esto supongo que para que se prenda la luz si lo sabía eso me dijo que no puedo entrar no prefiero no arriesgar y eso a la madre fue a primera batalla ética con la música ultra violenta a lo mejor no eso tiene copy se le ponga música batalla un chipolome porque se quiera pelear contra mí muere causa o sea que yo vengo de lince supongo que la música sigue sonando así que hay más vénganse para acá vénganse para acá muere tú muere muere ya paró eso es todo supongo no vale esa puerta se abrió pero quiero investigar acá quiero ver qué hay acá a ver es como un estudio donde graban la música no a mis ojos ah no veo bien o mis ojos que es ciego eso después lo vamos a ver siento que algo falta siento que algo falta acá a ver este a ver el plan yo hoy que fue amigo supone que están acá a que sea ahorita mismo rápido se los ordeno mi causa se los o de de los ordeno a ver si hay que estar acá a ver si hay que estar acá puede que sea mi segunda vez trabajando para yo pero ya estoy descartada blablablablablablablablablablabla la mal ahora si no hay nada más que ver vamos para acá ahora si no hay nada más que ver vamos para acá enfermería uy la enfermería está peor a ver que hay acá vale dame esto nada por aquí uy eso angry disgust happy sad no me entiende la misma cara no debe tener sentimientos a ver que hay por acá no otro día otro dólar vale desbloquea la mario igual y vuelve sobre los pasos de vale si me voy a usar el mario me voy a usar el mario me voy a usar el... en el largo de algo así puedo pensar que debería no me voy a usar el gato cuando estaba haciendo mi ronda en la semana espero que nadie le diga a sammy porque si me descubre pero ya vale vale lo que entendí es que ok esto fue lo que entendí en estos botes de basura que supongo que son botes de basura se le cayó las llaves a ese tipo para armar sus para abrir su armario que sería ese de ahí pero la cosa es que hay un huevo de botes de basura acá está la llave acá está estas son ya está llaves conseguidas vamos a ver es acá no sí es acá es acá y armario abierto y 6 ya podemos estas latas de este para que me sirven que entre el santuario aconseja aprende la canción favorita es a mí o qué a ver voz de audiologos de name sammy esta persona artística necesita un santuario yo y dri tenía el suyo yo el mío para iniciar necesitamos con mi canción favorita el piano llamas deliciosamente el banjo arranca juguetonamente el violencia de todo articula las canciones fundamentes y el violín el piano banjo violencia de violín no a ver ok piano banjo violencia de todo y por acá debe de haber un violín no a casa si ese es el violín ok entonces sería después el banjo los no no ¡Gracias! 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 Diosito en ti confío. En ti confío de que ese men no me va a hacer nada. En ti confío, Diosito en ti confío. A ver, acá está la segunda válvula. No, no, no está acá. ¿No está acá? ¿Aca está? Él. aquí aquí está aquí debe estar aquí debe estar ahí 7 perro te odio a ver dónde está la otra válvula bueno bueno espera espera tu momento es el tipo 1 es bien de creo por la sombra no sé a ver vamos a ver si tenía la válvula tenía la válvula tenía la válvula tenía la válvula el perro a ver aquí acá no importa mucho eso a ver a perro ahí está la cosa vente para acá vente para acá pero no te me escapes no te has ido a ver eso porque va a ver y este ahhh vale ya sé qué hacer este es mi plan levantamos eso hacemos que tipo se teletransporte ahí y cuando se teletransporte aquí lo bajamos y lo matamos porque el perro este es muy escurridizo no a ver si te aparece, este va a aparecer acá no a ver a ver si te ve acá lo sabía Teddy y ah no men necesito que vaya más para allá entonces necesitaré ponerme acá a ver necesito para que no se teletransporte ahí para que se teletransporte ahí si no si no no va a funcionar a ver a ver algo debe de haber algo debe de haber a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya y 6 y 6 esa es esa es bechicus y tenemos la válvula y seis chicos ahora sí vamos a poner esto donde se merece poner vamos esto todo 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 le간 en cha que eso tiempo Ok, eso debería de hacerlo. Yo creo que no. Ah, es acá. No, acá ya fuimos. Era acá creo. Eso es lo malo de... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es hora de dormir, dijo algo así. No lo entendí la última parte. Solo es hora de algo. Allá vamos bien, apriétalo. No creemos que tus ovejas vaguen ahora. ¿Lo haríamos? No, no lo haríamos. Debo admitir que me siento honrado de que hayas venido hasta acá, aquí, para visitarme. ¿Qué es ese? Esto hace que las cosas parezcan cruel. Pero los creyentes deben honrar a su salvador. Debo hacer que él me note. Espera. Me pareces familiar a esa cara. No ahora, porque nuestro Lord está llamando a nosotros, mi luto. El momento del sacrificio está cerca. ¿Qué cosa? Y luego finalmente seré liberado de la prisión, este atentado puro. Alguien como que llamo cuerpo. En un abismo oscuro, lo llamo cuerpo. ¡Shhh! Quieto. Escucha. Puedo escucharlo... ...crawling above. Cray no tiene cara, ya me di cuenta. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? El ritual debe ser completado. A pronto él me escuchará. Él nos liberará. Él nos libera. Ah bueno... ¿Ahora dónde vas? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Soy en uno un ritual, no? ovejas ovejas es hora de dormir reposa la cabeza es hora de dormir ya sabéis ya saben chicos si están viendo esto en la noche váyanse a dormir a no ser que sea sábado y si están perdidos escucha mi bendy levántate de la oscuridad levántate y reclama mi ofrenda y así mi ofrenda te invoco demonio de tinta muestra tu rostro no mi señor quédese atrás soy tu profeta yo soy tu ahhh debería ser actor de voz ya suélteme huye bendy el hacha monta el hacha aquí está el hacha sé que sé muere 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 corre 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 a tu muérete también bueno no creo que bendy esté por acá un tremendo susto no está por acá o si no seas no 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 por favor 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 no te lo revoco todo mi corazón te lo revoco todo mi corazón ay diosito ay diosito lindo lindo de mi corazón de mi vida de mi amor por favor diosito sácame de este con amor y por si oga no acá no era me morí me asusté bien feo a mis ojos a ver que estamos exit sí 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 ya vino ya vino ya vino ya vino ya vino por mí ya vino por mí uh ok vale no me había dado cuenta dónde estaba que fue hola hola ¿hay alguien ahí? sé que estás aquí venga y vea a ti uuuh ¿quién es? ¡Pluto! ¡Pluto! ¿tú qué haces ahí? ¡Pluto! ¡Tú no eres de Disney! es broma, es broma, sé que es Boris, sé que es Boris, sé que es Boris, sé que es Boris pero... me parece raro, no estaba muerto en la primera escena no lo habían destripado y le habían hecho una autopsia ¿no? ah, qué raro mmm qué raro, ¿eh? CAPÍTULO 3 SUBIR Y BAJAR Boris The Wolf Ah es un lobo Que hora lo pensé que era un perro Sal de la casa segura Bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan gozado tal y como yo Espero que hayan gozado con mi grito Que di cuando Wendy me empezó a perseguir Sin más que decir chicos Nos vemos hasta el siguiente video Espero que la pasen bien Y hayan gozado del video Adiós